¡Les advierto! ¡Haremos ingreso a la universidad! ¿Y con qué puntaje, Paco Julián? ¿Estás cansado de recibir burlas de los estudiantes? No te preocupes, ellos se endeudan para estudiar. Pero ahora tú también puedes estudiar y volverte rico. Estudia en UPC, Universidad del Paco, chileno. En UPC impartimos ramos como Introducción al fraude 1 y 2, El estivo en malversión de fondos, Y asociación ilícita convención en lavado de dinero. Haz como ellos, conviértete en un alto mando Y adquiere lujosas propiedades sin pagar contribuciones. Porque servir al país no es suficiente. Es hora que el país te sirva a ti. Universidad del Paco, chileno. Ya no atraten ladrones, conviértete en uno.